Las ocho y media de la mañana estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional y ex ministro de economía de la nación, Axel Kicillof. Buen día Axel, Rodrigo Hipóliti, te saluda desde Rosario, ¿cómo estás? Buen día Rodrigo, ¿cómo andan? Bien, perdón que te hicimos esperar, te íbamos a ir haciendo el llamado. No, no tengo que salir, pero bueno, ahí lo reglé, decime. Bueno, la verdad leímos la nota de Infobae que nos resultó muy interesante en relación al fallo de la corte y a qué es lo que va a pasar con los aumentos. Queríamos escuchar tu opinión al respecto. No, yo creo que acá estamos en presencia de una patinada que, como esas patinadas, digamos, en el hielo que no termina... No termina nunca golpearte. Sí, sí, sigue, sigue, sigue. ¿Por qué? Porque esto empezó antes incluso del tarifazo de gas. Yo creo que contextualizar un poco lo que está pasando en términos de cuál es la reacción y por qué la justicia y por qué el Parlamento. La verdad que lo que vimos desde que asumió Banca es un programa económico que ha tomado muchas medidas que perjudicaron el poder de compra de los sueldos, de las jubilaciones, de los ingresos de los profesionales, de las clases medias, incluso de los productores regionales. Es decir que la verdad que la revolución de la alegría, o era un idioma que desconozco, lo que significó para la gran mayoría fue pérdida del poder de compra y para algunos incluso pérdida del laburo. Pero esto empieza con la devaluación, que yo soy el gobierno de Macri, dijo que no se iba a ir a precios porque empezó que el dólar blue, que el año pasado, que no sé qué, y bueno, y ahí tenemos, devaluaron y desencadenó una inflación de prácticamente 50%. Sí, perdón Axel, me parece que el método con el preaviso que hubo de esa devaluación fue también lo que generó que vaya a precios. Cuando te tocó vos devaluar, una mañana el dólar cambió y los precios siguieron igual, y eso hay que reconocerlo. Peor, mirá, cuando hubo devaluación en 2014, hubo una corrida cambiaria, nosotros ya paramos, salimos, la verdad, salimos, te lo digo porque al que señalamos, como uno de los empresarios o de las empresas que inició la corrida fue ayer con Aranguren, en 2014, que también estaba el banco Echevici, pero igualmente se produce la devaluación, que fue de un 20%, no de un 50%, un 60%, y convocamos a todas las empresas. Yo me acuerdo que esos días con el secretario de Comercio, Augusto Costa, recibimos a todos los sectores económicos, empezamos por los supermercados, los de los electrodomésticos, las automotrices, empezamos uno por uno a hacer acuerdos de precios para que lo que había ocurrido con el tipo de cambio no se reflejara en el bolsillo de la gente. Y efectivamente, con un Estado que intervino, por más que las devaluaciones tienen un elemento inflacionario, bueno, no se traslada a todo a precios, obviamente un producto importado inmediatamente se encarece, pero todo lo demás está en discusión. Ahora el gobierno Macri devalúa con ese, yo lo quiero decir para que lo entienda todo el mundo, con ese verso de que un dólar paralelo, que era ínfimo, era lo que marcaba todos los precios de la economía, no era así, porque las importaciones se hacen en un tipo de cambio oficial, porque, bueno, no quiero detenerme demasiado en esto porque vamos a ver las tarifas. No, pero si volvamos a las tarifas, ¿por qué hace 8 años exportábamos energía y ahora la importamos, Axel? Sí, mirá, yo estaba revisando un poco, sobre todo porque hubo una discusión bastante fuerte con Aranguren al respecto. Yo le decía, mirá, ellos dicen que nuestro gobierno, por el tema tarifario, porque no es solo lo que pasó, sino que explicación le dan ellos y que es lo que entendemos nosotros. El gas en la Argentina es muy importante desde la década del 70, a fines de la década del 70, porque se encuentra un yacimiento muy grande, que es Loma de la Lata, en Neuquén, que es un yacimiento que nos da 45 años de reserva, ¿no? Sí. Una vez encontró el yacimiento por YPF, explotó por YPF, la verdad que el yacimiento era naturalmente muy productivo y simplemente se hizo el agujero, se encontró, por decirlo así, y se empezó a sacar el gas. Durante todos los 90, después de la privatización en particular, se dejó de invertir en ese yacimiento y en exploración de gas en todo el país, a punto tal que el gobierno nuestro, cuando... Mirá, a principios de los 80, ese yacimiento de 45 años, a fines de los 80 le quedaban 30 años de vida. En realidad el gas entero, te estoy hablando de todas las reservas de gas. Sí, porque no se descubrían nuevos pozos, ¿no? No exploraban más, no buscaban más gas. En los 90 dejaron, no solo de explorar, esto ya es más técnico y un poco mi experiencia personal, porque yo fui interventor de YPF cuando se reestatizó, digamos. Sí. Y cuando entramos en YPF, para que tengas la historia de cuánto gas quedaba en la Argentina, cuando terminan los 90 quedaban 10 años de gas, o sea que en 2000 se nos acababa el gas. ¿Por qué 45 años a 10 años? Porque no solo usaron el yacimiento sin invertirle más, sino que exportaban gas a Chile y, bueno, hacían un negocio con nuestro gas y, mientras tanto, durante los 90 la economía nuestra no crecía, entonces sacaban más gas y lo vendían afuera. Cuando terminan los 90, con la crisis de 2001, etc., seguía Repsol ahí y la mayoría de las empresas seguía con ese criterio, que era de saqueo de los recursos. Después, durante los 2000 pasó algo que fue una mezcla de lo que hacen las empresas, lo que hace el gobierno y también cómo funciona la economía. Durante los 12 años que fuimos gobierno no nos dejamos exportar el gas. Todas las que sacaron acá dentro de la Argentina. Pero ¿qué hacían las empresas? Y seguían sin explorar, particularmente porque subió mucho el precio del petróleo y del gas, y nosotros no queríamos que ese precio de 100 dólares el barril fuera lo que se pagaba por la nafta en la Argentina, ponele. Entonces, ¿qué pasaba? Las empresas te decían, bueno, yo sí lo invierto. Y te pedían más precio. Esto es cierto y es real. Sí, sí, bueno, ya lo sé. Y te pedían más precio aún, porque no es que no tenían precio, digamos. No, no, ellos ganaban, pero querían ganar más. Y es un poco lo que terminó siendo Repsol, que terminó muy feo con Repsol, que Repsol se llevó todos los recursos, incluso los ingenieros argentinos, a buscar gas y petróleo a otro lado del mundo, trabajando para Repsol. Entonces, cuando nosotros llegamos a estatizar YPF, que la verdad que yo eso a veces lo analizo, hubiera sido conveniente estatizar antes YPF. Lo que pasa es que cuando uno mira la situación del gobierno en 2003, cuando asume lo que era el país y cómo estaba la situación política, económica y social, yo no sé si era el momento... Yo no era parte del gobierno, la verdad que estatizar YPF en medio de lo que era el POS 2001, o tener más fuerza para pelearla con las petroleras o con los bancos, no sé, digamos, todo eso es contrafáctico. Lo cierto es que en un momento lo decide la Presidenta Cristina, también fue un momento donde España estaba en medio de una crisis, con lo cual, bueno, toda su particularidad en ese momento fue oportuno, y se estatizó YPF y a partir de ahí hubo un cambio muy fuerte en la conducta de la asunto de eso, porque evidentemente lo que estaba pasando en la Argentina, que es que un Estado que, en un país donde hay petróleo, no tenga el manejo de su petrolera, es raro, en general las petroleras grandes son estatales en los países que tienen petróleo, porque si no los privados no buscan. Entonces yo lo que te quiero decir es que acá creció mucho la demanda, porque la economía crecía muy fuerte, porque la gente tenía plata en el bolsillo, gastaba más y se podía comprar el aire acondicionado y se podía mejorar sus electrodomésticos. Bueno, eso es lo que ocurrió, subió mucho la demanda, la oferta durante la época de YPF privada no subió todo lo que debía subir y no se consiguió con las leyes que teníamos obligar a las empresas a invertir, lo mismo para el caso eléctrico, y finalmente con la estatización de YPF cambió mucho el panorama porque a partir de ese momento está creciendo, se puso mucha plata y está creciendo la producción de gas y petróleo en el país. Mientras la economía seguía creciendo, lo que a mí me llama un poco la atención del discurso del gobierno es que ellos dicen que se acabó el gas este año, ¿no? Y la verdad que yo le mostré a Baranguren y me lo tuvo que reconocer, este año la producción de gas creció 5%, 5%, que es mucho, por programas que se implementaron el año pasado, porque la inversión petrolera tampoco es de un día para luego. No, 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 obviamente que no es en un trimestre como se puede producir más gas. Pero vos mirá, fíjate, creció 5% la producción de gas y la economía, según todas las estadísticas privadas, por ejemplo la industria está cayendo 10%, el consumo 20%. Entonces yo le decía a Baranguren, ¿hacía falta hacer este aumento absolutamente desmesurado de las tarifas como si nos hubiéramos quedado sin gas cuando está creciendo la producción de gas y la demanda está cayendo? La verdad que no hay más lío que el año pasado, además el precio del gas cayó un montón, 1.500 millones de dólares se ahorró el Estado con la misma política del año pasado, solo por la caída internacional del gas. O sea que lo que yo creo, porque un poco he podido observar y experimentar qué es lo que está pasando a nivel mundial, a nivel mundial las petroleras, las petroleras que son una potencia del lobby internacional, han estado trabajando para que en ningún país haya subsidios. Eso lo están tratando de evitar. Si vos te fijás, porque salió hace poco publicado por el Fondo Monetario Internacional, el volumen de los subsidios que se le da a la energía para que la gente pueda consumir energía, en países donde hace mucho frío, hace mucho calor, que la necesita como un derecho humano. Nosotros tenemos las dos situaciones, en el norte hace mucho calor en verano. Y en el sur hace mucho frío. En el sur hace mucho frío en invierno. Entonces, bueno, en todos los países se subsidia la energía de una forma o de otra. Creo que Argentina es el país número 63 en cantidad de subsidios por cabeza comparado con los ingresos. O sea que tampoco es que es un invento argentino. No, absolutamente. Sí hay que reconocer y que, por lo menos, digamos, el que tiene una visión federal de este tema, se da cuenta que lo que pasaba en el resto del país, en comparación a lo que es capital y Gran Buenos Aires, es ilógico. Digamos, gente con patrimonio de una vivienda de medio millón de dólares en plena capital federal, pagaba un atado de cigarrillos de luz, mientras que acá, en una vivienda de, no sé, el 20% de eso pagaba 500 pesos, 600 pesos de luz, 700. Es cierto, pero hay un elemento que hay que tener en cuenta. O sea, la única empresa que vende energía mayorista se llama Camesa, ¿viste? Y Camesa, la electricidad la cobraba lo mismo para capital y para todo el interior. Absolutamente. Pero, Axel, la provincia de Santa Fe es tres veces la capital. Rosario es igual que capital en kilómetros. Y Santa Fe es tres veces capital. ¿Cómo hace para no tener el costo operativo? Digamos, esto se trata de sacar a los que más tienen para darle a los que menos. No, más o menos, porque el gobierno nacional no podía regular ni interferir en la política de precios de la empresa de Santa Fe. Yo, porque es una empresa, no sé si privada o provincial. Sí. O sea, que cada empresa provincial le ponía un precio a la energía que le vendía al usuario. Es cierto, daba el servicio como quería darle y ponía el precio que quería ponerle. Pero, la verdad es que, ante esas políticas de precios, nosotros lo que aplicamos acá en Capital Federal, para de Noria y de Sur, era una política donde las empresas decían que perdían plata. ¿No? Pero, 12 años, dijeron que perdían plata y no se fueron, curando la tarifa que cobraban. Este, o sea que eso, yo, yo, lo que te digo es que el costo de la energía mayorista era lo mismo para todas las empresas. No, yo, yo sé que la energía era, digamos, el caño era el mismo precio para todo el país. Lo que digo es, si en el lugar de mayor producto per cápita de Sudamérica, pagaban un atado de cigarrillo, la energía que se necesitaba en una vivienda de 7 personas en un barrio residencial, y después, en Tostado, provincia de Santa Fe, casi cayéndose de la provincia, pagaban 500 mangos en una taperita de... No, nosotros desde el gobierno nacional, cuando éramos gobierno nacional, no podíamos regular la tarifa en ese lugar. No, pero podían subsidiar el gasto operativo de la empresa provincial, ¿o no? Pero la empresa provincial tenía una política de tarifas que, yo no quiero entrar en polémica con el gobierno de Santa Fe, pero muchas empresas provinciales usaban el valor de la tarifa también para generar una ganancia. No lo estoy discutiendo, te digo cómo fue. No, no, te entiendo, te entiendo. Y entonces sí, el gobierno de Santa Fe recibía, como todos los gobiernos provinciales, nunca vino a discutir con nosotros que le subsidiáramos la tarifa tampoco, y el precio del mega estaba subsidiado, o sea que nosotros hacíamos un esfuerzo para venderle más barato. Después, como habrá sido el plan de trabajo, de inversión, y los resultados de la empresa provincial, lo desconozco, por eso no me quiero poner a criticar lo que no conozco, pero había provincias que tenían mucho más barato, Santa Fe y Córdoba, tenían más caro, y no era que a las demás provincias se les daba, tal vez que hacían caja con eso, yo la verdad que no quiero... Sí, algo similar le dijeron hace algunos días y dicen que no de alguna provincia. Bueno, habría que analizarlo un poco porque de hecho otras provincias con el mismo costo cobraban distinto y no era que se subsidiaba tampoco la distribución en esas provincias. Por eso yo coincido con vos, ¿no? No es un esquema justo donde en capital o en el AMBA se paga menos que en el interior, todo lo contrario, porque todos sabemos que hay que darle un estímulo mayor. Sí, lo que no es verdad tampoco es que nosotros no hicimos aumento de gas y electricidad, eso no es verdad. De hecho, en 2014 hubo un aumento relativamente importante en gas, que incluso hubo amparos, hubo cautelares, tuvimos una cuestión parecida a lo que tiene el gobierno de Macri, nada más que comparar un microbio con un elefante, porque nuestro aumento había sido... Claro, no quiere decir que no hubo reacción, hubo reacción. Yo estaba en ese momento en el Ministerio de Economía y hubo amparos, se suspendió el aumento en Entre Ríos, con aumento muchísimo menor, y como te decía recién, también lo que hay que tener en cuenta, que a mí me parece que un poco distrae las causas de por qué tanto malestar con el tarifazo de Macri, que tiene que ver con que Macri llevó una política que, como decíamos al principio, devaluación se fue a precios, después aumento en el agua, aumento en los impuestos, reducción de retenciones, que también se fue a precios de alimentos. Es decir que se ha tomado una batería de medidas que, bueno, si uno mira el bolsillo, el bolsillo ya estaba perforado, y sobre eso pusieron un tarifazo de 2.000%. Yo entiendo que tiene que ver un poco con las promesas de campaña de Macri, que fueron unas promesas de campaña... Sí, para un sector y otras para otra, igual... Y las que hizo en los anuncios eran Revolución de la Alegría, Podemos Vivir Mejor, también dijeron y se cansaron de decir, porque yo era ministro, de hecho, polemicé con alguno de ellos, que decía, bueno, el tema de la inflación es toda una cuestión de impericia, de inexperiencia, de errores ideológicos... Pero, a ver, la inflación se puede entender como un fenómeno y que es difícil de manejar, y que, bueno, vos lo padeciste también. Lo que es imperdonable, por lo menos desde mi punto de vista, es la malversación de los índices del INDEC, no solamente con respecto a los precios, sino... Bueno, pero ahí está un poco una discusión que me parece que es también interesante para tener, porque cuando uno compara la inflación que hay ahora, este año, con las políticas de Macri, que venía a arreglarla en 10 minutos, con la inflación que medía el que más alto medía, que era ponerle Patricia Bullrich. El año pasado, ¿te acordás del índice de inflación congreso? ¿Qué sé yo? O sea que había un montón de medidas alternativas de inflación. En todos los índices, en 2014, en los más altos, la inflación era la mitad o menos que la mitad, un tercio de lo que es este año. Es decir que, independientemente de la cuestión de la medición, no hay... Mirá, cuando dice el macrismo, bueno, porque el kirchnerismo hizo 700% de inflación en 10 años. Bueno, ayer, bueno, cuando vino Aranguren, comparaba la inflación con el aumento de salarios, con el aumento de jubilaciones, y la verdad es que el aumento de salarios, decía él, y es así, en 1700% en 12 años. Y la inflación más alta es la que dice Macri, 700. O sea que la verdad que hubo un crecimiento del salario por encima del peor índice de inflación, más allá de los cuestionamientos que le haga, porque ahora el índice de todesca también le da distinto que el de la ciudad, muy distinto al de San Luis. No, bueno, una cosa es que... estoy de acuerdo, y es verdad, y siempre le dio distinto. Pero otra cosa es la realidad, porque... ¿Por qué no había tanto malestar, a pesar de toda la discusión que podemos dar sobre cómo se... Porque se alentaba el consumo, Axel, y había... Porque era un modelo que en la realidad le daba aumentos de salarios, y aumentos de bienestar y de capacidad de compra. Este es un modelo al revés. Es un modelo que le ha dado mucha plata a sectores muy concentrados, y que ha dejado sometida al desamparo del mercado, en algunos casos, y directamente a situaciones de caída muy fuerte del poder adquisitivo y de los sueldos, en otra, por culpa directa del Estado. Entonces, yo creo que era un Estado que protegía a la gente, era un Estado que protegía la rentabilidad de empresas, con un discurso que además podemos discutir también, y yo quiero ser respetuoso en esto, porque yo sé que hay gente, más allá de los intereses que termina beneficiando, que sinceramente cree que la mejor política económica es la que llena de oro a algunas empresas multinacionales, o a algunos sectores económicos del país exportadores, porque entonces van a invertir y crear trabajo genuino, dicen ellos. Yo eso no lo vi nunca funcionar. Es la famosa teoría del DAME, que lo que impulsa la economía es la ganancia de algunas empresas, suponiendo que la van a reinvertir masivamente. Pero también hay sectores que les está yendo muy bien, algunos de ellos tienen mucha actividad y despliegue en Santa Fe, pero que les esté yendo muy bien no quiere decir que sean ramas de la producción. O que lo vayan a reinvertir, seguro. Claro, que lo vayan a reinvertir o que sean sectores que absorben mucha mano de obra. Entonces, yo creo que hay un problema de base en el modelo de país que quiere el macrismo, que además tiene estas incompatibilidades que aparecen, porque como tienen un modelo de país para determinados sectores, han puesto dentro del gobierno representantes muy visibles de esos sectores. Esa es otra cuestión que se le planteaba a Aranguren. Hasta ayer era presidente de Shell, justo llegaste al gobierno y dice aumento de la nafta, aumento del gas en boca de pozo, los balances de las compañías y las acciones de las compañías energéticas y petroleras sí tuvieron la revolución de la alegría. ¿Por qué? Porque se les prometió que iba a haber un tarifazo, que ese tarifazo le iba a garantizar una rentabilidad. ¿Pero qué pasó? Y esto es, yo creo que el cuestionamiento de base ya en tiempo real de cuál es el resultado. A pesar de todo ese sufrimiento y todo ese lío, la actividad petrolera sufrió una caída, pero bestial. Entonces tenemos que en el sur, los petroleros están todos sin laburo y son empresas ricas con laburantes pobres. Bueno, ojalá se revierta. Axel, te agradezco, no tengo más tiempo. Te mando un abrazo y muchas gracias por la comunicación. La semana que viene, si tenés ganas, volvemos a hablar y charlamos un rato de blanqueo. Sí, 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 porque va a ser la novedad. Igual lo último que te digo de las tarifas, la verdad es que no estamos mejor con respecto a la perspectiva que lo que estábamos antes con la cuestión de la corte, porque ahora el gobierno ha dicho que va a llamar a las audiencias y tampoco sabemos qué aumento de tarifa pretende hacer. Capaz es el mismo. Sí, absolutamente. Capaz es el mismo. Entonces yo creo que lo que hay es mucha incertidumbre, porque ahora vienen los juicios de las pymes y de los otros que están sufriendo, que son los que producen. Bueno, muchísimas gracias y esperemos, como vos decís, que el gobierno reconozca un poco el lío en el que se metió y lo resuelva cambiando la política económica. Sinceramente, de nuevo fomentando los niveles de vida de la gente, que es la mejor política económica que pueda haber. Ojalá. Un saludo grande. Muchas gracias. Axel Kicillof, ex ministro de Economía de la Nación, actual diputado nacional, charlando un poco de economía, el tema de las tarifas.